Y ahora nos encontramos en el espacio de cocina y comedor. Como pueden ver, esta cocina goza de espacios muy amplios donde puedes colocar una nevera doble, una estufa de seis quemadores. Aparte, es importante resaltar que en este modelo la cocina cuenta con muebles inferiores y muebles aéreos o superiores. Adicional a esto, todos los sobres de la cocina cuentan con revestimientos en sobres de granito. ¡Gracias!